Hola, buenos días, bienvenidos a mi nuevo vlog. Hoy estoy en la ciudad, aunque sabemos todos que los tiempos están complicados y yo no puedo ni viajar ni salir a otras ciudades ni puedo ir a nuestra aldea con Valeria. Hoy os voy a llevar a un lugar secreto y muy especial para mí. Un lugar que es, yo no sé si es peligroso, pero no es un lugar más agradable. Solamente yo estaba en este lugar como cuatro veces y todavía me da miedo. Pero este lugar es tan especial que cada vez yo llevo diferentes personas y hoy decidí llevar a vosotros. Y ¿sabéis a quién esperamos? ¡Esperamos a Valeria! Ahora os voy a mostrar nuestro transporte por hoy. Gran Vía vieja y extraña. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué así, qué es el GPS? ¡Qué bonita! ¡Cieron! Estamos en un buen lugar. Es un raio, otra vez hay un vlog en la gall합니다 en russo y la tendría que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos llegado a un lugar muy tranquilo, aislado. Hemos llegado a un par de tránsito. No, 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 no. Hemos llegado. Hemos llegado a un par de tránsito. Hemos llegado a un par de tránsito. Y todas bonitas. Hemos llegado a un par de tránsito. 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 Puebieras si el par de tránsito. Es un par de tránsito. A un par de tránsito. como en las películas de chernobyl Esto es una escuela muy vieja, alguna casa, este lugar es muy extraño y rural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!